No, la boscota ¡Aaah! ¡Ándele! ¡Tomen! Buena, Bloc Y... ¿Tienes tu micrófono habilitado para compartir gameplays? Ok Ese vato, ese vato, no falla Se parece a Cameron Reddish ¿Y este qué parece de Smash Brothers? ¡Ah, la pantallota de la mascota! Bájate Dominante en el poste Este va, hazlo tuyo, amigo ¡No! No brinqué Me hace patar ¡Uh! ¡Buena! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡No! ¡Oh, casi! No había llegado todavía ¡Chinga! ¡Chinga! No es que me quedo atrás ¡Oh! ¡La mascota! ¡Buena! Otra vez Ese... Ese de amarillo La roba bien fácil ¡Buena! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Ah! La va a clavar, la va a clavar ¡Chill! ¡Ah, lo tiré nuestro! ¡No! Me confundo con el otro ¡So! ¡So, men! Es el mejor francotirador Te lo va a quitar, perro Te lo va a quitar ¡Ándale! ¡Ándale, te dije! ¡Te dije! ¡No! ¡No! ¡Mascota! ¡Mórete! ¡No! ¡Tú ya! ¡Bien! ¡Obrons! ¡Sí, sí! ¡Ahí te va! ¡Haz lo tuyo, amigo! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¡Sí! ¡Uh! ¡Está frío, está frío, está frío! ¡Bájate! ¡Sí! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Haz lo tuyo! ¡Bien! Voy por ti, amarillo ¡Voy por ti! ¡Andale, perro! ¡Ah! Está Lock-In El Try-Hard Y un bajo K-1 ¡Sí! ¡Pásala él! ¡Pásala él! ¡Aja! ¡La perdió! ¡Achis! ¡Ah! Ya la tenía Pásala él ¡Bien! Sí, sí, pásala él mientras Mientras esté encendido Si de por sí era bueno Ahora con el Con el arco ¡Y! Casi ¡Qué fastidazo! ¡Ah! Ahí está la llave Ahí está la llave Ahí está la llave ¡Uy! Fintan los dos ¡Buena ola! ¿Vas David? Ah, no Venga, venga ¡El gane, el gane! ¡For the win! ¡Y! Te lo va a quitar Pero ya te dije Ya te dije Ya te dije Ya lo decreté ¡Bájate! ¡Ah! ¡La mascota! ¡La mascota! ¡Ach! ¡Mira! Sí, sí, sí Ven amigo Tú y yo somos Uno mismo ¡Va David! ¡Ach! 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 ¡Miraость!!!